El pasado 21 de enero en el barrio Loyal Faro, Cantontena, una vivienda se incendió. La familia afectada mencionó que se había producido un corte circuito, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas que lamentar. La gente que observaba el hecho supo actuar de inmediato y llamaron a los bomberos. Esa misma noche, las ayudas por parte de la ciudadanía y de las autoridades empezaron a llegar. Yo le agradezco a todos los amigos de todo lado, de corazón, que me han ayudado con comidita, con colchones, con cobijitas. Especialmente al señor alcalde me ofreció ayudarles con material petro, con cemento, con una hojita de zinc. Del mismo modo solicitaron a las personas de buen corazón que sepan extenderles la mano. Dicen que tienen niños pequeños que necesitan ayuda de la gente tenense. Solicito que así mismo de corazón me colaboren, lo que tengan fe de ayudar y colaborar en lo que puedan. Como nos faltan trastes de cocina, una cocineta de gas, algo yo que sé, lo que puedan ayudar, pero trastes de cocina. Necesitamos aquí especialmente hacer un medio jaladito para que puedan cocinar, si quieren aquí mis hijos. Útiles de aseo, vestimenta, alimentos, colchones y más pueden ser de gran ayuda para esta familia que atraviesa por momentos difíciles. Ellos se encuentran con una carpa en el Hoy Alfaro. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.